...que así mismo es. Me encuentro ya con Gustavo Rodi, que nos va a informar la detención de un supuesto integrante de La Camorra. Se trata de Brian Pastor Thompson, de 21 años. Muy buenos días, Gustavo Rodi, si nos podés hablar un poco de esta detención. Sí, buen día. Así como lo mencionaste, La Camorra es un grupo, se le denomina un grupo de jóvenes quienes estarían integrando jóvenes de aproximadamente 21 o 22 años. Estaría compuesta por aproximadamente 10 a 15 jóvenes quienes por diversión estarían agrediendo, golpeando a las personas para apoderarse de su objeto de valor, ya sean estas celulares o este dinero en efectivo, para posteriormente tomarlos ellos, de lo que se ha apoderado, como un trofeo. Manejamos también la información de que este grupo ingresan en las discotecas a crear disturbios, a crear problemas y a la salida de estas se encuentran entre grupos y el grupo perdedor estaría dando los objetos de valor como recompensa de haber perdido la pelea. La detención de este joven se produjo ayer a la tarde-noche, más o menos. Sí, se produjo en Antequera y 25 de mayo de nuestra capital por parte de agentes del Departamento de Crimen Organizado. Les escucha, compañeros, Gustavo Rodi. Gustavo, este es el caso de que se daba en Itanramada la salida de una fiesta del video que estamos observando, por lo menos de circuito cerrado, que, bueno, todo nos asustó bastante, ¿verdad?, cuando nos enteramos de este caso. Sí, así es, Fito. Se trata de ese caso también. Ese caso habría ocurrido el pasado 21 de octubre del 2016, donde una pareja es interceptada por aproximadamente 12 jóvenes quienes se desplazaban a bordo de dos automóviles de alta gama. Bueno, la camorra es un nombre que, bueno, a mí inmediatamente me hace relacionar con grupos mafiosos, ¿verdad?, que empiezan quizás así, con estas tonterías de una pelea o de robar un celular, pero después se van organizando para cosas más grandes. ¿Hasta dónde llega el accionar de este grupo? Por supuesto, se lo denomina la camorra por Nápoles, según uno puede estar buscando. Sí, estos grupos son, generalmente lo hacen por diversión, es decir, de onda. De onda nada más le agreguen a las personas y se apoderan de sus objetos de valor. Gustavo, Enrique, te saludo ahora. Ahora, ¿cuál es la composición social de esta organización, entre comillas, de la camorra? ¿Me repetís, Enrique, de vuelta, por favor? No, ¿cuál es la composición social? Te digo, ¿qué nivel socioeconómico tienen los integrantes de este grupo? ¿Nivel de educación, me decís? No, socioeconómico. Quiero saber... Ah, sí, sí, sí. Bueno, en la mayoría son estudiantes universitarios, Enrique, de tercer, segundo año de cualquier tipo de carrera. Son jóvenes que trabajan, estudian bien, son jóvenes de posición económica bastante bien. Es decir, acá nadie puede alegar el famoso versito de que porque son pobres. No, no, no. Estas son gente bien ubicada, socialmente bien asentada y que hacen esto simplemente por el afán de delinquir. Sí, así mismo. Lo hacen por diversión, lo hacen de hobby, dañando a personas que no tienen nada que ver con el grupo. También me menciona de que se dirigían hasta San Bernardino y en masa creaban disturbios así. Es como que ellos se iban a un lugar y tenían, para que se les tenga miedo, creaban un grupo de aproximadamente 10 personas, 10, 11 varones, y se iban y creaban ese temor, causaban temor en los grupos. Gustavo, los otros miembros de la organización, vuelvo a poner las comillas, ¿ya están identificados? Sí, los demás integrantes de este grupo ya fueron identificados gracias a este sistema de circuito cerrado que fue de vital importancia. Y también datos proveídos por algunos testigos que fue también de suma ayuda para la identificación de la hora detenido y las demás personas que aún faltan por ser detenidas. Quiero nomás recordar, Gustavo, en el marco de esta conversación breve, que hay algunos chicos de este mismo nivel del que estamos hablando que con acuerdos así, es tipo González Daerl, lograron la impunidad total. Entonces después uno dice, che, pero un momento, ¿qué es lo que pasa acá? Porque son todos nenitos de papá y entonces, porque es nene de papá, el tipo no tiene la pena que le hubiéramos dado a uno que no es nene de papá. ¿Cómo garantizamos que esto vamos a hacer todos iguales ante la ley? Bueno, pero más que nada, Enrique, sería por el temor de las víctimas a denunciarles a sus supuestos agresores. No, yo te recuerdo un caso de San Bernardino justamente, una garroteada de aquellas allá arriba, con uno de estos grupos juveniles, donde los chicos están ahora todos estudiando en Estados Unidos, muy contentos. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? No, de hecho que hay una diversidad de jóvenes que son hijos de, por decirlo de alguna manera... Hijo de papá. Influyentes, sí, claro, claro. Así mismo es. Y eso nomás es lo que yo... O sea, por eso es que te pido los nombres, mi querido Gustavo, porque si nosotros ponemos los nombres, entonces hay menos margen para la impunidad. Ahora, si decimos, no, este es un grupo de chicos nomás, no, no, no. Nombres, para que la gente sepa que aquí estamos tratando de hacer bien las cosas, ¿verdad? Por supuesto, Enrique, yo creo que con el transcurrir de las horas y del día, vamos a estar pasando más nombres a fin de que las personas que fueron agredidas por este grupo puedan identificarle y así formular la denuncia de sistema en alguno. Bueno, Gustavo, gracias, gracias. Pedimos a la gente que colabore, que aporte datos. Gracias, Gustavo Rodi, gracias, Ale, con el caso de integrantes de La Camorra, que, bueno, se iban y generaban cualquier tipo de desmanes. O sea, a ver, no tenés nada que hacer de tu vida, porque tu vida está resuelta en términos económicos, etc. Entonces, ¿a qué te dedicas a ir a generar violencia con otra gente? Este video es revelador, porque la pareja se iba caminando tranquilamente, se bajan del vehículo y le dan un empujón al tipo, y después ya empiezan a bajarse dos, tres, cuatro, y lo empiezan a agarrotear. Se defiende como puede, pero después, obviamente, tiene que huir, porque eran como diez tipos que lo estaban azotando allí a golpes. Bueno, con todo respeto voy a decir lo que voy a decir. Si tu papá de González da él, bueno, no sé cómo te explico. Bueno, tenemos que hablar de un caso, de un incendio que se daba ayer en un... ¡Suscríbete al canal!